Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche fría, un poco lluviosa en algunos sectores de la ciudad capital, pero ya ha empezado a sentirse la presencia de la depresión tropical Julia, que ha impactado ya las zonas costeras de nuestro país. Desde este espacio, un saludo y nuestra solidaridad con aquellas personas que ya están enfrentando los impactos de esta variabilidad climática y los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los que hemos vivido en este año y en años recientes, y esperamos que la institucionalidad del Estado pueda acompañar y sobre todo salvaguardar la vida de las personas que vayan a tener impactos o que ya están teniendo impactos en Livingston, por ejemplo, ya hay informaciones que están teniendo impactos serios con las lluvias. Así que nuestra solidaridad desde este espacio de Canal Antigua. Y esta noche le invitamos a que nos acompañe a lo largo de toda la entrevista porque estaremos conversando acerca de una institución muy cercana a la población, una institución que es la encargada de la seguridad interna del país. Estoy hablando de la Policía Nacional Civil que el pasado 17 de julio cumplió 25 años. Una institución que ha venido enfrentando diferentes momentos desde el proceso de reforma policial que se inició en el gobierno del presidente Álvaro Colón y que terminó o que fue concluido o cerrado, mejor dicho, durante la administración del presidente Jimmy Morales. Una reforma policial que no terminó de concretarse y que obviamente aún enfrenta grandes retos y sobre todo garantizar que sea una seguridad ciudadana, una seguridad civil, la que le garantice a usted la defensa de sus derechos, de sus bienes y de su vida. Para conversar de los avances que ha tenido además el actual ministro de Gobernación a nueve meses de haber asumido el cargo, esta noche nos acompaña específicamente el señor ministro, el señor David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación. Aquí le damos las buenas noches y la bienvenida. Señor ministro, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un gusto de estar con ustedes y un saludo a su audiencia. Para iniciar, señor ministro, ¿cómo encuentra la Policía Nacional Civil ya con un proceso de reforma policial que fue truncado por el gobierno, por la administración anterior? ¿Cuál es el estado de situación en la que usted encuentra la institución y cuáles son los grandes retos inmediatos que tiene en el proceso de fortalecimiento de la misma? Bueno, muy buenas noches. Realmente los que tenemos algunos años ya de vivir en este país, los que tenemos más de 50 años básicamente, podemos tener muy claro que la Policía Nacional Civil que hoy tenemos es una policía muy diferente a la Guardia de Hacienda y a la Policía Nacional que fue a las dos instituciones que sustituyó la Policía Nacional Civil. Recién, mes pasado de julio, la Policía Nacional Civil cumplió 25 años. Una policía que se ha especializado en una serie de campos. Tiene especialidades que se comparten con otros países de América Latina, una policía totalmente diferente a la de hace 25 años. Sin embargo, luego de 25 años de existencia, sin duda alguna hay algunas cosas que corregir, que mejorar, hay algunas debilidades, pero sobre todo hay muchas fortalezas. En febrero de este año, luego de un análisis que se ha hecho de la institución policial, se inició y se implementó una estrategia de transformación policial. Esta estrategia pues corrige algunas asimetrías, encontramos algunas debilidades por las que aún la Policía Nacional Civil atraviesa. Y creemos que luego de 25 años es correcto empezar a construir la policía que los guatemaltecos necesitamos para los próximos 25 años. Si bien es cierto, hubo un proceso de reforma policial que duró muchos años, que costó bastante dinero, dejó muchas insatisfacciones. Esa insatisfacción de las manifiestan los cuadros medios y altos que la vivieron. Ellos tienen un mal sabor de esa transformación policial. Sin duda alguna hubo algunos aspectos positivos, pero dejó un sin sabor en la policía. De esa cuenta, iniciamos en este año un proceso de estrategia de transformación policial, el cual contiene seis ejes principales. El primer eje es la educación. Solo con agentes educados, podemos lograr actitudes diferentes en los policías. De esa cuenta, este año se han grabado más de mil agentes con diferentes especialidades, que eso sin duda alguna contribuye al buen trabajo de la policía. El segundo eje es el de la dignificación policial. Después de 200 años de existir a la policía con diferentes denominaciones, incluso la Policía Nacional Civil de hace 25 años, nunca los policías, nadie había pensado en los alimentos de los policías. Los policías son guatemaltecos, como nosotros, como todos, nosotros como policías somos guatemaltecos, al igual que todos, y también merecemos un trato digno. Y poco se había pensado en ello. De esa cuenta, uno de los ejes de la estrategia de transformación policial es la dignificación del personal policial. ¿Cómo? Primero dotándolo de su equipo, asegurando los recursos para que los policías tengan sus uniformes, sus botas, sus camas, pero que además de ello, tengan sus alimentos. Luego de adecuar los recursos ya asignados para este año, en el mes de febrero y marzo, se hicieron los ajustes para que dos comisarías ya este año tuvieran sus alimentos, los tres tiempos de comida, cuando están de turno. Y de hecho, hace dos meses se inauguraron dos comedores con instrucciones del presidente Alejandro Ayamatey y los policías. Más de dos mil doscientos cincuenta policías están recibiendo sus alimentos dentro de la comisaría, con una cocina que puede ser certificada internacionalmente, donde un chef dirige la cocina y ellos están comiendo muy bien. Estos policías están teniendo un impacto positivo en su bolsillo desde el punto de vista que se están ahorrando más o menos mil quinientos quetzales al mes porque ya no salen a comprar sus alimentos a la calle. Ministro, ¿a cuánto asciende la fuerza policial en este momento? Cuarenta y dos mil policías. Y en relación a los parámetros internacionales, respecto de la población, ¿cómo se encuentra la posibilidad de cubrir la seguridad interna con estos cuarenta y dos mil policías, señor ministro? Aún hay un déficit. De acuerdo a los estándares internacionales, aún tenemos un déficit de quince mil policías aproximadamente. Sin embargo, la Policía Nacional Civil hace acciones positivas día con día y eso es lo que mantiene a este país con estándares y con decriminalidad aún por debajo de los países de la región. Señor ministro, en su primera intervención usted refería que la actual Policía Nacional Civil sustituyó a la Guardia de Hacienda y a la Policía Nacional. No obstante, muchas de las críticas que se dieron en la primera década de la nueva Policía Nacional Civil es que efectivos de la Policía Nacional, sobre todo, habían integrado las filas de la institución. ¿Cómo se encuentra en este momento la depuración interna de la Policía Nacional Civil? Sabemos que por edad muchos de esos policías ya debieron de haber salido del servicio, pero ¿cuáles son los retos en cuanto a evitar que el crimen organizado penetre las filas de la Policía Nacional Civil? Bueno, vuelvo a la estrategia de transformación policial. Uno de los ejes que tiene la estrategia iniciada en el mes de marzo es los controles internos. Así como nos preocupamos por la dignificación de los policías, que poco le interesa a muchas personas, pero hay que recordar que son guatemaltecos, también tenemos el eje de controles internos. Y en base a este eje, y como resultado de la implementación de este eje, este año, desde marzo a la fecha, se han puesto a disposición de los tribunales, se han detenido y guardan prisión preventiva algunos, cinco estructuras, dentro de las cuales participaban policías nacionales civiles. Eso lo sabemos, lo sabíamos, lo hemos sabido por cierto, pero no se había iniciado un eje como tal que atacara esto. De esa cuenta, ciertas cinco estructuras, algunas compuestas solo por policías y otras combinadas con personal particular civil. Están puestas a disposición de los tribunales con el apoyo del Ministerio Público, la Inspectoría General de la Policía, la Inteligencia Civil y la Subdirección de Investigación Criminal han documentado a estas estructuras, las han presentado debidamente documentadas al Ministerio Público y el Ministerio Público, de manera decidida, ha elaborado y completado la investigación y están puestos a disposición de los tribunales. Esto continúa, este eje durará el tiempo que sea necesario y aún hay unas diez estructuras aproximadamente donde se sospecha que hay personal de policía, se está documentando y el Ministerio Público está accionando. Ministro, ¿cuál es el estado de situación del despliegue de la fuerza policial? Teniendo en cuenta que una también de las críticas que se han hecho a la institución es la falta de pertinencia en algunos casos en cuanto a las diferencias que hay en las regiones y la forma de trato que también se debe tener en cuanto a seguridad ciudadana y esto depende mucho de la ubicación de los efectivos policiales según su lugar de origen. ¿Cómo está en este momento el despliegue de la fuerza policial? Bueno, el despliegue de la fuerza policial se hace desde la subdirección de personal. En algún momento, en algunos años atrás, se ubicó al personal policial de donde eran originarios. Sin embargo, este ensayo hace algunos seis años más o menos tuvo algunos inconvenientes y por alguna razón decidieron en ese momento asignar a los policías sin tomar en cuenta su origen. En este momento, los despliegues se hacen de acuerdo a la información que se genera la inspectoría general de la policía y es un despliegue que se decide desde la dirección general de la policía. Ministro, uno de los temas que se han abordado en torno a profesionalizar la Policía Nacional Civil. ¿Cómo anda el proceso de fortalecimiento desde el ingreso de nuevos policías, el proceso en la academia policial y la especialización que van teniendo los efectivos que acceden a programas de formación, capacitación y especialización? Se está en un proceso de un escrutinio bastante fuerte de parte del Ministerio de Donación con el proceso de ingreso a los nuevos agentes. Se ha señalado que ha habido corrupción en este proceso. Estamos en este momento involucrando a organizaciones fuera de la policía para que nos ayuden a auditar el proceso. Por otro lado, el proceso de profesionalización, a partir de los primeros días del año entrante, se va a iniciar con un curso para oficiales de policía, donde ellos van a estudiar tres años, donde pueden acceder y pueden ingresar jóvenes guatemaltecos que cumplan con los requisitos. También policías se cumplan con los requisitos y van a durar tres años de formación para que luego de esos tres años, como una academia formal, ellos se gradúen con sentido de pertenencia, con un nivel adecuado para que dirijan los cuadros tácticos de la policía. Esto es un cambio también trascendental y fundamental. Desafortunadamente no podemos correr, no podemos hacer esos tres años, comprimirlos y graduarlos a fin de año. Es un proceso, todo proceso serio, necesita su debido tiempo. El otro año inicia este proceso. Y dentro de tres años los guatemaltecos tendremos oficiales graduados de una academia formal. La academia va a estar en el interior del país, alejados de los distractores de la ciudad y esperemos que este proceso se concluya exitosamente. Señor ministro, esto del planteamiento de la formación pasa por el fortalecimiento de las capacidades en la aplicación de derechos humanos y esto porque recientemente un video que circuló en redes sociales planteó el pasado 7 de octubre que en San Miguel Pequetapa pudo haber habido acciones de la Policía Nacional Civil que agredieran físicamente a una persona que ya estaba reducida al orden y se vio que se usaron algún tipo de mecanismos para mantenerlo reducido en el orden. ¿Cuál es el estado de situación de la formación en materia de derechos humanos dentro de la institución? Es un alto componente o contenido con respecto a los derechos humanos. Ninguna acción, ningún incluso delito justifica un trato inadecuado contra otros, contra guatemaltecos, contra ciudadanos guatemaltecos. Desafortunadamente hay excepciones, este es un caso aislado, los policías han sido tolerantes en manifestaciones, con diferente tipo de manifestaciones, han sido bastante tolerantes y esto debido a su formación, a su control de emociones que es parte de su formación. Sin embargo, desafortunadamente el caso del 7 de octubre de San Miguel Pequetapa es un hecho lamentable, es una excepción. Nada justifica la violencia que se utilizó, el abuso de autoridad cometido y en este caso, respetando los procesos, las normas vigentes en el país, se hicieron las investigaciones administrativas, luego se trasladó al Ministerio Público, el Ministerio Público solicitó la detención de ellos. Ellos fueron detenidos, están puestos a disposición de los tribunales porque las instrucciones del presidente, del ministro de Gobernación y de la escala de dirección de policía es no tolerar este tipo de acciones. La policía cada vez debe acercarse más a la población y con estos hechos lo que hace es alejarse. Señor ministro, usted refiere precisamente que la población percibe estas acciones y que puede impactar en la confianza que hay en la institución. ¿Tiene datos de cómo se reporta la percepción de la Policía Nacional Civil en la población en general en los últimos años y cuáles son los retos para acercar y garantizar la confianza de la población en su Policía Nacional Civil? Desafortunadamente hay una percepción, es una realidad que la percepción al respecto de la policía no es tan positiva, pero con las acciones que se están haciendo con la unidad de prevención de la violencia, con la conducta de los policías, se ha ido ganando ese espacio, se ha ido ganando esa credibilidad. Lastimosamente hechos como estos que sucedieron el 7 de octubre, vienen a dañar esa imagen que se está construyendo, pero lo importante aquí es que no quedó en la impunidad. Los mismos policías, los mismos compañeros de policías de inspectoría y de investigación criminal fueron a capturar a estos policías porque saben que dañan la imagen de la institución en general. Señor ministro, esto es importante que la población lo conozca y es que hay internamente dentro de la institución policial una oficina encargada de dar seguimiento a hechos presuntamente criminales que puedan ser cometidos por oficiales en servicio. La ORP, si no estoy mal, la oficina de responsabilidad profesional, ¿cómo opera en este momento y cuáles son las acciones que impulsa para evitar este tipo de acciones nuevamente? Bueno, en algún tiempo, sin duda alguna, fueron tolerados estos hechos por la misma policía. La muestra es que este año 226 agentes de policía han sido investigados, sancionados administrativamente y o puestos a disposición de los tribunales por hechos que rillen con la ley. O sea, no se está tolerando. El eje de controles internos de transformación policial está siendo una realidad. Ministro, ¿cómo está el tema de las operaciones conjuntas? Esto ha generado también críticas, pero la percepción pareciera que en la población, cuando hay este tipo de operativos conjuntos, la población los percibe bien, aunque ya inclusive organismos internacionales y países amigos han referido que la seguridad interna debe ser exclusivamente de un ente civil, en este caso la Policía Nacional Civil. Correcto. Recuerde, usted me hizo una pregunta al inicio. Hay un déficit de 15.000 policías aproximadamente, de acuerdo a los estándares internacionales de cantidad de policías en relación a la población. Hay que ver quiénes son los que critican estos hechos. Los guatemaltecos, que son beneficiados con la participación del Ejército como fuerzas combinadas, como se le llama, pues aprueba estas acciones. Otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que la Constitución Política establece que el Ejército de Guatemala tiene función en la seguridad interna. Entonces, hay un acuerdo, el 40-2000, que permite pedirle el apoyo al Ejército para este tipo de operaciones. Lo hemos hecho este año y lo seguiremos haciendo con toda la contundencia. Media vez que estas acciones sean encaminadas a proteger a la población, pues las críticas tendrán que haber, las vamos a aceptar, vamos a tomarlas en cuenta, pero vamos a privilegiar la seguridad de los guatemaltecos. Y en las próximas semanas se estará haciendo este tipo de operaciones. El ministro de Gobernación le solicita por escrito al ministro de la Prensa el apoyo, lo contemplan las normas vigentes en el país y se hará. Y si alguien lo critica, pues entonces que nos proponga un mecanismo para proteger a la población, en tanto se logra crear esos 15.000 policías más. Ahorita estamos formando 2.600 policías más. Esto implica presupuesto para armas, para salarios, pero el Ejecutivo ha hecho los esfuerzos para adoptar esos recursos. Así es que, pues las críticas que sean, pues tendremos que aceptarlas, tolerarlas, aceptarlas, pero seguiremos empleando al Ejército de Guatemala en apoyo para la seguridad de los guatemaltecos. Ese punto es importante, ministro, el tema financiero. ¿Cómo se encuentra la Policía Nacional Civil? Porque dentro de los temas es que se fortalece, por ejemplo, a la tropa en el Ejército o hay inversión de recursos en el Ministerio de la Defensa y a veces se deja de lado la inversión en la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se encuentra en este momento y cómo está la proyección para el fortalecimiento financiero de cara al 2023? Quiero manifestarle que luego de varios años, este año, el presidente de la República ha autorizado la solicitud que el Ministerio de Gobernación le ha hecho para que se incremente al Ministerio de Gobernación aproximadamente mil millones de quetzales más, los cuales van a servir precisamente para dotar de uniformes, de equipos a estos nuevos policías, para que todo el mundo tenga su arma, esté dotado de sus uniformes, incluso para que el otro año ya no sean dos comisarías las que tengan sus alimentos, sino que sean diez comisarías. Vamos en un proceso de dignificación, pero que requiere recursos. Además, otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que para el año 2023, ya este año, hemos hecho los esfuerzos necesarios para crear una unidad aérea en el Ministerio de Gobernación. Los fondos están colocados ya para ello. El otro año ya contaremos con aeronaves propias del Ministerio de Gobernación, además de los cinco helicópteros con los que ya cuenta el Ministerio de Gobernación, tendremos dos o tres helicópteros más y dos aviones de ala fija. Esto requiere recursos, pero ya es tiempo que el Ministerio de Gobernación tenga su autonomía aérea, ya hicimos la estructura organizacional, ya tenemos los fondos, la Presidencia de la República los ha autorizado y vamos con mucha fuerza. Tenemos el apoyo del Ministerio de la Defensa en términos aéreos, pero ya es momento que el Ministerio de Gobernación, la Policía y demás direcciones del Ministerio tengan su autonomía aérea. Estamos entonces de esos aproximadamente mil millones, asignando una buena cantidad para sostener y adquirir estas aeronaves y crecer en aeronaves en el Ministerio de Gobernación. Hablaba, ministro, de la dignificación. ¿Cómo anda el proceso de dignificación salarial para el personal de la Policía Nacional Civil? ¿Con qué salario ingresan? ¿Y cuáles son las posibilidades de crecimiento dentro de la institución? Bueno, es un tema que es complicado. Nosotros hicimos un intento por hacer un incremento este año. Sin embargo, para hacer un incremento a la policía considerable, se necesitan dos mil millones de quetzales más. Y esto, luego que hicimos los análisis y las consultas, de acuerdo al presupuesto nacional, era bastante difícil hacerlo. Lo que hemos hecho este año es colocar dentro del presupuesto un bono que se le da a los policías a fin de año. Próximamente se les estará dando, que era de tres mil, de cuatro mil. Este año será de cinco mil. Los fondos están asegurados. Y esperamos que el otro año, de acuerdo a cómo estén las finanzas, poder pensar en un incremento al personal policial, pero incrementarle a cuarenta y tres mil hombres, una cantidad que sea significativa, sí equivale a más de dos mil millones de quetzales, fondos que no están disponibles en este momento dentro de lo que la realidad guatemalteca tiene en presupuesto. Cuando usted asumió como ministro, licenciado Barrientos, una de las referencias que hizo al tener los primeros acercamientos a la Policía Nacional Civil fue el tema de la movilidad. ¿Cómo se encuentra a diez meses de su gestión la capacidad de movilidad de la Policía Nacional Civil para iniciar en lo terrestre? Sí, quiero contarle que encontramos el taller móvil de la Policía Nacional Civil prácticamente abandonado. Cuarenta puentes en mal estado, que sirven para reparar vehículos, personal muy poco, solo para mantener y hacerle uno o dos reparaciones al mes. Primera fase que hicimos dentro de la infraestructura, que ese es otro eje de la transformación, infraestructura y movilidad, es recuperar esos cuarenta puentes. Los cuarenta están funcionando y estamos reparando diez vehículos mensuales. Ya llevamos más de cien vehículos reparados en tres meses. Ya los vehículos que han llegado en grúa, que ustedes veían tirados en la ciudad o en el interior del país, esos vehículos han llegado en grúa y han salido en perfectas condiciones. Fue lo primero que hicimos. Otra cosa que se ha hecho es este año adquirir mil motocicletas, de las cuales setecientas ya fueron entregadas y distribuidas a nivel nacional. El mes entrante entregamos las últimas trescientas para completar las mil. Y en enero entregamos quinientas más de un nuevo lote de dos mil motocicletas que se van a adquirir porque es lo que las autoridades locales, los alcaldes, los cocodes, los gobernadores, los diputados, nos han pedido dotar a la policía de motocicletas porque les permiten llegar a cualquier parte de la república, incluso en caminos de difícil acceso. Así es que este año, satisfactoriamente, ya el presidente entregó las primeras setecientas motocicletas. Esperamos que él también entregue las otras trescientas de este año, el próximo mes, y el otro año dos mil motocicletas más, con lo cual se va a dotar de movilidad a la Policía Nacional Civil. Además, se están adquiriendo más de doscientos vehículos para otras unidades especiales de la Policía Nacional Civil. Y es importante conocer de estas unidades especiales. Sabemos que existen unidades especializadas antipandías o para enfrentar crimen organizado. ¿Cuáles son las unidades especializadas que la Policía Nacional Civil ha desarrollado y que pueden, pues, tratarle a la población una mayor percepción de seguridad? Bueno, quiero manifestarle también que una unidad importante y que ha crecido y ha tenido cooperación internacional es la unidad contra de las pandillas. Ha tenido resultados importantes con información de agencias de cooperación internacional y es una unidad que estamos planificando que en los próximos agentes va a tener un incremento considerable porque es precisamente el tema de las pandillas uno de los problemas más serios en este país. Quiero manifestarle que es una unidad confiable, es una unidad que cuando los guatemaltecos han confiado en denunciar, estos casos se han resuelto de manera eficiente. Tenemos agencias de cooperación internacional que están ligados y trasladándonos información permanentemente a esta unidad. La Subdirección de Investigación Criminal ha adquirido capacidades importantes que incluso de otros países de la región han estado acá conociendo los procedimientos que las unidades de investigación criminal en el país tienen, que son unidades que tienen muchas capacidades, muy modernas, cuentan con un equipo muy interesante, que algunos de estos equipos han sido adquiridos por el presupuesto nacional y otros han sido con programas de cooperación. En ese aspecto en particular, señor ministro, el combate al crimen organizado, sobre todo en su componente de narcotráfico, ¿cómo se encuentran las capacidades de la Policía Nacional Civil para enfrentar a estas estructuras? La Agenda de Seguridad del País, una gran parte de su componente es el combate al narcotráfico, así como el combate a las pandillas y a la trata de personas. Con respecto al narcotráfico, la Agenda de Seguridad del País es fuerte, la parte del narcotráfico tiene varios componentes, uno de ellos es el proceso de extradición que se han hecho del año pasado y este año. El año pasado, con la cooperación de agencias internacionales y con un esfuerzo grande de investigación criminal y de investigación antinarcótica, se capturaron con 57 personas que eran solicitadas para ser extraditadas a los Estados Unidos, solicitadas por el gobierno de los Estados Unidos. Este año se han capturado a 23 de estas personas, también con solicitud de extradición a los Estados Unidos, por delitos relacionados al narcotráfico. Otro aspecto importante en el narcotráfico es las erradicaciones de cultivos ilícitos. En Guatemala hay tres cultivos ilícitos, marihuana tradicionalmente, amapola en el occidente del país y en el nororiente, desafortunadamente el cultivo de arbustos de coca. De estos arbustos, solo este año, más de 2.800.000 matas se han erradicado. Hay un programa constante de erradicación. Es cierto que el cultivo se está dando, pero también es muy cierto que el programa de erradicación es fuerte. Otro tema importante es que se ha inhabilitado una serie de pistas clandestinas, conjuntamente con el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación y Policía. Se han inhabilitado una serie de pistas. Eso ha negado el territorio nacional. Con ello se ha negado a que siga utilizándose el país como una pista de narcotráfico. Estos logros fueron compartidos por una delegación de seguridad que visitó Washington la semana pasada, que visitó el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, con diferentes instituciones de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. y pudimos darnos cuenta que la agenda de seguridad de Guatemala es totalmente coherente con la agenda de los Estados Unidos. Fue satisfactorio escuchar de ellos que Guatemala es ejemplo de un país socio de los Estados Unidos por su agenda de seguridad, por el combate al narcotráfico. En materia de combatir las redes criminales de la trata de personas y el coyotaje de personas que son llevadas hacia Estados Unidos, ¿cuál es el trabajo y las responsabilidades de la Policía Nacional civil al respecto? Total. Es uno de los aspectos que contempla la agenda de seguridad de este país. Hace dos meses se capturó una estructura luego de dos años de intensa investigación. También dentro de esta estructura que eran 20 personas capturadas, habían cuatro con solicitudes de extracción a los Estados Unidos por delitos relacionados a la trata de personas. Hay un trabajo intenso al respecto porque se persigue a estas personas que juegan con la necesidad de muchos guatemaltecos de salir del país. Hay un trabajo intenso, hay programas de cooperación con organismos internacionales, particularmente con organismos del gobierno de los Estados Unidos y se trabaja muy fuertemente en este tema, Cristian. Ya para ir cerrando esta entrevista, en la etapa final de esta entrevista, señor ministro, ¿cuáles son los esfuerzos y los avances que ha tenido la Policía Nacional Civil en cuanto a fortalecer la gobernanza en el territorio nacional teniendo en cuenta que muchas veces los primeros en llegar a escenas de conflictividad son los agentes de la PNC y cuáles son los principales resultados en cuanto a evitar que se escale en violencia en hechos en el territorio del país? Bueno, recordemos que la Policía Nacional Civil tiene presencia en todos los municipios del país. Se ha logrado una cobertura total en los municipios, ha sido un esfuerzo grande y eso permite la presencia del Estado en todo el país a través de la Policía Nacional Civil. La policía es constantemente ahora rotada, inteligencia civil mantiene control, la investigación criminal mantiene control y hay programas para que los policías sean capacitados para acercarse a la población. Por eso lamentamos los hechos del 7 de octubre. Los gobernadores saben que cuentan con una unidad de policía, con varias unidades de policía en su departamento. Hoy precisamente la policía está volcada a atender a las personas. Hoy fue satisfactorio para el Ministerio de Donación recibir una serie de imágenes donde a través de camiones y pick-ups de la policía se estaba trasladando a personas evacuando de lugares de riesgo en los lugares permanece personal de policía, en los albergues permanece personal de policía. Entonces, eso permite a las autoridades políticas de los lugares, de los municipios, de los departamentos sentirse apoyados. Además del apoyo que mantienen con el ejército. Otro tema importante es que desde el más alto nivel, niveles medios y bajos, se ha mostrado un trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa, cada uno con sus funciones, pero haciendo un trabajo integrado incluso con el Ministerio Público. Eso ha permitido dar respuestas de Estado a una serie de problemas que hay en el país. ¿Cómo se prepara, señor Ministro, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación en general para el año electoral, teniendo en cuenta que en los últimos procesos la violencia política ha cobrado la vida de candidatos, de simpatizantes, de población en general, que ante las tensiones que se dan en el periodo electoral tienden a incrementar las espirales de violencia? ¿Cómo se prepara la institución para respaldar, resguardar y proteger el derecho al sufragio y garantizar la democracia en nuestro país? Bueno, primero, evitando que el personal del Ministerio de Educación y de la Policía se involucre en actividades políticos partidarias. La seguridad requiere de funcionarios que se dediquen a la seguridad de todos los guatemaltecos sin distingo de orientación y de participación política. Además de ello, la Policía Nacional Civil mantiene una unidad y cada vez esta unidad cuando se acerca a los procesos electorales tiene más trabajo que es una unidad que hace análisis de riesgo de las personas que participan en política y cuando se determina riesgo para una persona la policía asigna a personas para protegerlas de los atentados de la violencia política. Sin duda alguna es difícil porque a nivel del interior del país se da una serie de luchas intestinas dentro de los mismos partidos incluso y eso es bastante difícil controlarlo pero en la medida que se tiene información se actúa porque la policía el Estado en general está para cuidar a todos los guatemaltecos. Ministro, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Cuál sería su mensaje final a la población buscando sobre todo la recuperación de la credibilidad y la confianza de la población en la institución policial? Bueno, primero recordarles que los policías somos guatemaltecos que usamos un uniforme. Tenemos necesidades, tenemos emociones, tenemos problemas, somos guatemaltecos como la función de proteger y servir a otros guatemaltecos. El otro tema sería que confíen en la policía pero que también denuncie los hechos anómeros de la policía. El hecho de que salga un video, que circule un video en las redes sociales, a nosotros nos sirve. El caso es del 7 de octubre, nos sirvió, no nos quedamos con los brazos cruzados, accionamos y están puestos a la disposición de los tribunales. Una denuncia hace un mes de unos policías que llevaban a algunos jóvenes, los detenían y los llevaban a unos cajeros hasta retirar dinero. Esa tan solo una denuncia provocó desarticular una estructura dentro de la policía que se dedicaba a él. Entonces, la cultura de la denuncia es importante que los guatemaltecos la tengamos, que confiemos que en el Ministerio de Gobernación con instrucciones del presidente hay una entrega total para la seguridad de los guatemaltecos y hemos avanzado muchísimo en estos últimos meses. Agradecemos su tiempo por haber atendido esta llamada de Canal Antigua y dirigirse a la audiencia de nuestro canal en todo el país respecto del estado de situación de la Policía Nacional Civil y cómo se está dando el proceso de transformación policial bajo su administración. Gracias, Ministro. Muchas gracias a ustedes. Paseo por la noche. Buena noche. Pues ahí tiene, la denuncia es importante, atreverse a denunciar es fundamental para ir rompiendo las dinámicas criminales en las instituciones, pero en este caso concreto en la Policía Nacional Civil fundamental, puesto que la credibilidad de toda una institución depende del comportamiento de cada uno de sus miembros, más de 43 mil efectivos de la Policía Nacional Civil desplegados en los 340 municipios. Le llevamos esta información con mucho gusto, pero además le recomendamos estar atento a la información oficial que se vaya derivando en las próximas horas de cómo será el comportamiento de la depresión tropical Julia y los impactos que pueda tener en nuestro país. Es importante obedecer las instrucciones de los cuerpos de socorro o de la Policía Nacional Civil o de las instancias vinculadas al sistema de la Conred para evitar lamentar pérdidas humanas y un impacto mayor en nuestra sociedad de este fenómeno que está ya en territorio centroamericano. Así que le deseamos desde ya un exitoso inicio de semana y le invitamos a que desde mañana muy temprano se esté informando con los sierros de Canal Antiguo. Muy buenas noches. Gracias.